Tigo Nicaragua, manteniendo su compromiso de conectar a las personas a través de más y mejores beneficios, lanza los nuevos planes pospago, Hashtag Siempre Conectado, que permite a sus clientes disfrutar de todo aquello que les mueve. Con estos nuevos planes pospago, Hashtag Siempre Conectado, para navegar en Internet, TikTok, más YouTube y redes sociales gratis. Además, cuenta con más minutos multidestino, minutos ilimitados a Tigo y roaming libre en todo el continente americano. Todos estos beneficios se pueden obtener al contratar planes desde $17.99, $21.99 o $28.99 IVA incluido al mes, según sea la necesidad de cada cliente. Además, con los planes pospago, Hashtag Siempre Conectado, es posible suscribirse a Servicios Premium y obtener dos meses gratis de HBO Max y tres meses en Prime Video cortesía de Tigo. Una vez concluido el periodo, el valor es de $5.99 IVA incluido al mes por suscripción, brindándole la oportunidad de acceder a su contenido favorito, entretenimiento en familia y el Internet que conecta con la mejor velocidad. Esta nueva oferta de Tigo se suma a la familia de planes pospago, Hashtag Siempre Conectado, que brinda excelentes beneficios a los clientes, permitiendo así mantener conectadas a las personas a través de las autopistas digitales que mejoran las comunidades. Para Noticias 12, Gloria Campos.